Y retomamos la transmisión de la retaguardia con los trabajadores del banco de la provincia de Buenos Aires que estamos marchando por la avenida de Mayo hasta la casa de la provincia de Buenos Aires para hacerle sentir a la gobernadora Vidal y a todos los gobernadores del país y a todos los legisladores de la provincia que ayer votaron una ley nefasta para quitar los derechos que tienen adquiridos los trabajadores activos y jubilados del banco de la provincia de Buenos Aires y esta es la demostración con una marcha impresionante por la avenida de Mayo de casi dos cuadras donde estamos ahora llegando a la calle Sáenz Peña. Además, hoy en una asamblea multitudinaria en el Jonte Casa Central se ha votado un paro de actividades continuando el día de la fecha para jueves y viernes y el próximo viernes una nueva asamblea resolutiva con concurrencia a la Casa Central para decidir las medidas de acción la próxima semana. Esto es la marcha del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Así que... ¡Gracias! 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 Y ahí podemos ver la solidaridad entre los trabajadores, los compañeros que están haciendo la limpieza de la vereda aquí en la Plaza Lorea, tirándole agua a los compañeros que vienen marchando, dado el calor que estamos sufriendo bajo el sol en esta multitudinaria marcha desde la Casa Central del Banco Provincia de Buenos Aires hasta la Casa de la Provincia, allí en la Avenida Callao y Sarmiento. ¡Gracias! 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 Impresionante la columna de las trabajadoras y trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires, marchando ahora por la Avenida Rivadavia hasta la Casa de la Provincia de Buenos Aires. ¡Gracias! 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 Bueno, y ahora estamos ya en Rodríguez Peña y Riva Gain, donde estamos haciendo un alto para seguir marchando la cabecera de los trabajadores del Banco Provincia. Estamos en la columna de los trabajadores del Banco Provincia con Santiago Echemendi, el Delegado General Santiago. Bueno, ¿ahora por qué estamos yendo hasta la Casa de la Provincia? Estamos en una jornada de paro que va a seguir jueves y viernes, entonces hoy salimos de la Asamblea donde discutimos ese paro, salimos a manifestarnos hasta la Casa de la Provincia para demostrarle a la sociedad que las jubilaciones no las tenemos que entregar, sea de quien sea, de los más humildes o de los trabajadores organizados que quizás tenemos algunos derechos superiores, pero cuando más jubilaciones bajen, mucho peor va a estar el compañero de abajo, el jubilado del ANSES, y a nosotros nos están equiparando con el ANSES, además de estar vaciando los fondos del Banco. ¿Cómo sigue entonces esta medida de lucha, Santiago? Bueno, jueves y viernes paro total en toda la Provincia de Buenos Aires, y ahí discutiremos todas las comisiones gremiales con el sindicato, los paso a seguir la otra semana. Vale, gracias, seguimos, nos vemos. Bueno, Santiago Echemendi, Delegado, el Secretario General de la Comisión Gremial Interna de la Seccional Buenos Aires, aprovechamos para que un poco nos ponga al tanto de las últimas medidas que han decidido los trabajadores activos, y los cuales también estamos acompañando todos los trabajadores y trabajadoras jubiladas del Banco Provincia. Vamos a ver la marcha, ahora que se está desarrollando, en plena ya, la cabecera entrando en la avenida Callao. ¡Gracias! 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 La votadora no roba y es mentirosa 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 La concha de tu madre La concha de tu madre La votadora no roba y es mentirosa 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 La caja es de provincia y no la toca nadie, madre a Uqueña. La coja es de tu madre, la caja es de provincia y no la toca nadie, madre a Uqueña. Bueno, como podemos ver, tenemos aquí la policía que está custodiando para la casa de la provincia de Buenos Aires, preparados para poder, no sé qué, defender los intereses de la manga de delincuentes que son estos gobernantes, mientras acá está llegando ya a las puertas de la casa de la provincia de Buenos Aires, con sus persianas bajas y policías allí también. Y acá estamos ya. ¡Gracias! 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 Camina más rápido que la... ¡Ahí se caracó que viene atrás, vieves! Andes motos... ...se podés sentar a vuelta ¡eh! Si, yo lo iba a decir que se sentaba ¡Ahí me acabaría sentado! ...pa' que no camine o fuera... ¡ Panda! ¡Cállate pelotúos! ¡Ya se lo dije! ¡Cuatro, cuatro! botás de matarnos por acá ¡Vamos con la mano por el otro carrocho! ¡Vamos! ¡Voy atrás! ¡Claro! Vamos con la mano y vamos a correr ¡Son los presos! ¡Son los presos! ¡Son los presos queacan todos los representantes! ¡Le preguntan que es un rato, pero en el otro, como es lo que querían! ¡Concelio, suave, prende! ¡La goza, la ponía! ¡Jejeje! ¡A todo, con losيلos! No hay que decirte que va bien. No hay que ver el cagorre. No hay que ver el cagorre. No hay que ver un cagorre. Pero hay que ver, hay que ver el cagorre. Hay que ver el cagorre. Es que está en tu pareja. Es que no hay que ver. Son porudos, ya en 24. ¿Por qué no iban a pasar las ambulancias por acá? El cagorre es muy sencillo. Se pone en la cabeza. No hay que ver el cagorre. Se va a pasar por la patrara. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ayer una mesa de negociación como en los 90, como los 2000, ¿Por qué? Porque si lo hacen de preto, no nos dejan, ni los directores, ni los videocomisarios, no sabemos ni lo que votaron. Nosotros íbamos a pedir una mesa de negociación y nos respondieron tirándonos la policía encima cuando nos retirábamos ayer. ¡Ese va! ¡Macri, basura! ¡Botó la dictadura! 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 Yo sé, compañeros, la responsabilidad que ustedes sienten por seguir con el paro, porque muchos de ustedes le han dicho a Santiago y a mí que hacemos con los que más necesitan que nosotros les paguemos con los jubilados, con esos que antes de ayer en el Congreso les recortaron sus míseros aguinaldos y sus sueldos. Pero bueno, nosotros esta vez nos estamos jugando un momento bisagra. Nosotros esta vez no nos podemos acordar ni de los chacareros inundados, ni del aguache, ni de los jubilados propios y ajenos. Esta vez estamos en un punto de inflexión. Yo sé que somos un banco solidario, un banco que siempre miró aquel que necesitaba una mano. Cuando sucedió la desgracia, terrible desgracia, de Carolina Píparo, la asociación bancaria hizo paro. ¡Hijo de puta! Hizo paro para que pongan las mamparas. Para que pongan las mamparas. La organización de los bancarios salió en defensa de ella. El exgobernador Scioli le tendió la mano, vino al banco a trabajar como asistente social y se dio el lujo de no venir casi el primer año. ¡Tiene que entrar más al banco! ¡Mario es justa! ¡Mario es justa! Entonces, a ella también le pedimos algo muy sencillo, compañeros. ¿Saben qué le pidió las representaciones gremiales? Simplemente que no fuera. Ni siquiera le pedimos que no votara, le pedimos que no fuera. Que no fuera. Ella le dio el pecho a sus dos hijos al lado de las compañeras de la guardería del Banco Provincia. ¡Mario es justa! 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 Y ahora dice que está bien que las mujeres del banco lo jubilemos a los 65 años. No tiene perdón el que muerde la mano del que sacó de la desgracia. No tiene perdón. Carolina Píparo, también sos persona no grata en el banco de la guardería del Banco Provincia. ¡Mario es justa! 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 Por último, compañeras, compañeros, quiero que sepan una sola cosa. Los que conocen la trayectoria tanto de la gremial como la mía en la sección a Buenos Aires saben de nuestra responsabilidad como referentes gremiales. no los vamos a conducir a ningún encerrón. Nosotros estamos en este momento visualizando estamos en un punto de quiebre y cuando hay un punto de quiebre no se puede volver atrás. ¡Mario! 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 Con lo cual, WhatsApp mediante, que sé que muchos me conocen por eso, por ahí, es la primera vez que les he hecho. Yo les pido organización, comunicación y unidad. Unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode, unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode, unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode, unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode. ¡Mario! Hay compañeros cansados, mucho calor, tenemos que seguir el jueves, tenemos que seguir el viernes, también dormimos nerviosos, entonces, vamos a aguantar un cachito más, que hay que saber que venga Canal 9 para meter otra nota, 20 minutos, media horita, aguantemos eso, quizás venga algún disfrutado nacional a saludarnos, todavía no lo sabemos, pero hay un bloque en la provincia además del bloque de unidad ciudadana que tuvo un juego sobre el palo y ahora el compañero Miguel Funes que estuvo hasta acá. Los compañeros del BAUEN que están allá nos han mandado la solidaridad de que si pasara algo nos metamos adentro del hotel que ellos abren las puertas a cualquier trabajador en la ciudad. todas estas cosas que estamos diciendo recuerden llévenselo para dormir esta noche, se debe a la unidad que estamos consiguiendo y que tenemos que seguir trabajando para que todo lo que hagamos se extienda a la provincia de Buenos Aires, que sea con el conjunto de las comisiones gremiales, en ese marco tenemos que saber también escuchar a todos las distintas miradas y seguir manteniendo la realidad ante todo. Le voy a dar la palabra a un compañero del banco para que nos trae el saludo como decía hay un bloque grande que nos apoyó pero hay un bloque chiquito con mucha fuerza que es el compañero Guillermo Cain que es diputado provincial que es diputado provincial que es el compañero del banco que quiere traer el saludo de él y se va a expresar esa realidad después de eso esperaremos que yo estaba cantando y nos sentando y tomando mucha agua muchachos y después a descansar. No nos desperderemos sino más que nadie se vaya solo se va junto con los compañeros que nos vieron con el grupo de la Comisión Cruzal no se separen cualquier problema tiene los teléfonos de los delegados de la Comisión Fremial de su zona cualquier problema inmediatamente primero al delegado de la Comisión Fremial a comerse. Bueno le habla Patricio representación del compañero Guillermo Cain que nos ayudó y un montón estos días y también votó en contra de esta ley por hora que la vamos a tirar a la mierda. compañeras compañeros creo que es una jornada para sacar las cámaras de puerto para abrir bien grande los ojos porque hemos escrito una página en la historia de lucha de los trabajadores del Banco Provincia para todos los que buscaban excusas se ha demostrado que no existe en esta tierra fuerza viva más importante que la de los trabajadores luchando por sus derechos en ese sentido compañeros remarcar y venir a tener acá el saludo del compañero Guillermo Cain del bloque de la Frente Izquierda la enorme solidaridad de toda la clase obrera tenemos que expandir esta lucha que no se acaba en el Banco Provincia y que se está extendiendo por todo el país venimos de protagonizar jornadas históricas en el Congreso el día lunes de banquer la represión acá la única violencia es la violencia del Estado contra los jubilados la violencia del Estado contra los trabajadores y contra eso nos tenemos que levantar y contra eso vamos a luchar hasta la victoria compañeros vamos a cantar a cantar a hacer el aguante 15 o 20 minutos más y nos estamos yendo nadie se va a hacer está el gusto está el gusto caminando ¡está el gusto! ¡está el único de puta! 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 mañana es la pelea y el viernes y ahí se decide el camino a seguir con mandato de los delegados el mandato que trae bien, ya estamos concluyendo entonces esta marcha, esta movilización, esta concentración de todos los trabajadores y trabajadoras del Banco de la Provincia de Buenos Aires quizás como final sea necesario hacer una aclaración respecto a cuando se dirigieron a Cecilia Píparo ustedes la recuerdan porque fue la mujer que en su momento en una salidera bancaria le habían robado y en el intento de robo le mataron a su hijito en ese momento el gremio bancario, la asociación bancaria tomó la determinación de ayudarla a Carolina Píparo tratando de que pudiera tener un trabajo en un banco el Banco de la Provincia de Buenos Aires en el momento cuando estaba Daniel Scioli de gobernador le dio la posibilidad de que ingresara cosa que además ingresó siendo ella arquitecta directamente en la carrera profesional ha tenido bastantes beneficios que no lo tienen todos los trabajadores y trabajadores que entran por primera vez al banco y al poco tiempo ella dejó de trabajar si bien estaba en su momento en la gerencia de recursos humanos haciendo una tarea asistencial luego pasó a la legislatura con algún bloque que evidentemente tenía que ver en su momento con el PRO y este año cuando fueron las elecciones de legislador fue de candidata a diputada provincial por el PRO por Cambiemos entró como legisladora como trabajadora del Banco de la Provincia de Buenos Aires y como ahí lo dijo la compañera Fernández de la seccional Buenos Aires lo explicó le fueron a pedir los trabajadores que por lo menos ella como solidaridad con sus trabajadores compañeros jubilados y activos no no se hiciera presente en la legislatura a dar cuorum por lo menos que tuviera esa 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 dignidad de no votar una ley sabiendo que sus trabajadores iban a ser perjudicados y sus propios compañeros bueno no solo no fue sino que fue levantó la mano y levantó la mano votando a favor de esta nefasta ley con María Eugenia Vidal por supuesto a partir de ahí todos los trabajadores y trabajadoras del Banco Provincia la repudiamos como dijo recién también la compañera Fernández es declarada por los trabajadores persona no grata y evidentemente no va a poder volver más a un lugar de trabajo en el Banco Provincia porque ha traicionado a su clase si alguna vez fue de su clase o fue de la clase trabajadora le dieron la posibilidad de poder tener un trabajo pudieron estar sus hijos en la guardería que hay en las instalaciones de la Casa Central del Banco de la Provincia de Buenos Aires compartiendo tantas veces con las mamás de los chiquitos que van que van a la guardería y después tuvo la inmoralidad de votar esa ley donde sabe que destruye no solo la caja de jubilaciones del Banco de la Provincia sino también el Banco de la Provincia es muy probable que esta persona ya tenga asegurado algún otro puesto político algún otro cargo y no le haya importado absolutamente nada que pasaba con otros trabajadores bueno acá ya está por terminar estamos esperando unos minutos la movilización el acto y mañana se seguirá hasta el viernes en la asamblea del Banco de la Provincia con la asamblea de la Provincia ¡Gracias!